Hoy nos vais a acompañar a muchas cosas. Una de las más importantes es que hoy le tocan vacunas a Mateo. Sí, hoy vamos a ir al centro de salud. Y nunca hemos ido a un centro de salud aquí. Pero vamos primero a preguntar cómo funciona el tema de ponerle las vacunas y todo a Mateo. En España se lleva de otra forma. Digamos que allí eran plan, no, tú ven, yo te pongo la vacuna y vete. Para todo Mateo llega su comida. ¿A que sí, mi amor? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Te gustó! No nos juzguen, somos padres primerizos con cero experiencia. ¿Hay buenos motivos para regresar a Ciudad de México? Sí, hay muy, muy buenos motivos. ¿Viene mamá Signus? Sí. ¿Tenemos que prepararle la casita también para el viaje? ¿Es Signus? Ay, no, le voy a tomar una foto. ¿Y? ¿Vas a venir aquí con el papá? Muy buenas familias. Mientras Carmen tose, hoy está... Uy, cariño, la edad. Ya te nos haces mayor. Se te ha ido buenas, ¿eh? Muy buenas y me ha entrado el aire por la otra parte. Muy buenas familia, ¿qué tal? Estamos en casita, estamos en México. Llegamos anoche, ayer, de un largo viaje por Guadalajara, Oaxaca, Puerto Escondido. Por todos los lados estuvimos, ¿eh, mi amor? Bárbaro, desde luego, o sea... Aguas calientes. No hemos pisado el aire en México en mucho tiempo, ¿eh? Y, pues bueno, tenemos algunas tareas que hacer. Hoy nos vais a acompañar a muchas cosas, pero una de las más importantes es... ¿Qué pasa, cariño? Una de las más importantes es que hoy le tocan vacunas a Mateo. Sí, hoy vamos a ir al centro de salud, a buscar el centro de salud más próximo a donde nosotros vivimos y preguntar si ahí tienen como la sección de poner vacunas. Porque, pues, ya sabéis, Mateo ya tiene un poquito más de seis meses y hace falta, pues, que le pongan... Se están riendo los chicos. Concretamente siete. Sí, ¿vale? Es una forma muy rara de decir que tiene más de seis meses. A ver, es solo para que la gente no me juzgue, ¿de acuerdo? La típica de yo. ¿Cuánto estás en balza? 32 semanas y tú. ¿Me puedes decir los meses, por favor? ¿Y cuál? A ver, las semanas en balazos se cuentan de una forma. Y los meses de los bebés de otra. Pero bueno, la cuestión. Que tiene siete meses, le hacen falta las vacunas de los seis mesecitos. Y es a lo que vamos a ir. Vamos a ir a hacer diversas tareitas. A que también le hagan el control, porque creo que el control de seis meses también necesita, pues, que se vaya haciendo, que lo vayan a pesar y todas esas cositas. Y nunca hemos ido a un centro de salud aquí. ¿A ti te suena, cariño, que hayamos ido? Sí, cariño, pero guadalajara. Pero fuimos a un centro de vacunación, no al centro de salud como tal. Entonces, tengo mucha curiosidad. Tu hijo se ha muerto ya. ¡Uy, ya está! ¡Uy, está sonando por ahí algo! ¿El juguete? Es el juguete que le regalaste, ¿no? Sí, fue porque le vi el diente. Claro, entonces Carmen dijo que el que le vea un diente tiene que regalar algo. Pues esa vez me tocó a mí. La buena excusa. Pero sí, tú le viste la segunda pala de arriba. Sí. Entonces, pues, le ha comprado un regalito y estaba sonando eso. Yo nunca le he visto por primera vez ningún diente. Yo no. De los cuatro, tú te has comido tres y yo hice uno, ¿no? Sí. Sí, correcto. Yo ninguno todavía. Creo que voy a estar bien atento a ver si le veo algún. Y le he comprado. Para comprarle un juguetito. Aunque yo siempre le compro cosas, ¿eh? Sí, siempre. De hecho, yo me he profundizado. De hecho, el casco... Le hemos comprado como un casquito para la cabeza para que cuando esté gateando, pues no tengamos que poner acolchado en todos los muebles, sino simplemente acolchado en su cabeza, que creo que es más eficiente, ya que pues Mateo en el corralito está, pero está lo justo y necesario y ya le encanta pues gatear por toda la casa, subirse, pararse, o sea, te agarra del pantalón y ya se para solito con cualquier cosa. Entonces, qué simpáticos son por aquí. Bueno. Entonces, pues eso, que le hemos comprado eso y eso se lo compraste tú. Al tema, ¿no te da pena que Mateito se acaba de dormir plácidamente y lo vayan a despertar ahora con sus vacunas? Que le van a doler un montón. Sí, sí me da pena y sé que va a llorar bastante. Mira cómo está, está durmiendo y sujetado. Ay, mira. Él sabe, él sabe lo que es ir en el carro, que tiene que ir aguantándose por si acaso. La fiesta matutina. Vamos en una montaña rusa todo el rato, todo, todo. ¡Epa! Mira, mira, mira. ¡Epa! Se dispara. Sí. ¡Hala! Atajando por la Ciudad de México. Es solo de los que vienen a comprar Megasoriana. En vez de dar toda la vuelta, dice Izan, vamos a cruzar por el parque. Sí, es más fácil. Es que si nos tenemos que dar toda la cuadra y con esto andandito, mejor. Oye, ya se nos puede considerar unos buenos chilangos, ¿no? Sí. La verdad, la verdad. Entre que tú ya sabes conducir, Izan también ha ido aprendiendo a manejar por aquí. Mi hijo es mexiquense. A manejar por aquí. Correcto. De Planepanto. Exacto. Pero bueno, se nos puede considerar ya de la ciudad, oigan. Les damos el tour cuando quieran. Vale. Lo que sí que le estaba diciendo todo el rato a Cris, es que su madre va a flipar aquí. Porque claro, en nuestro pueblo, lo más tráfico es de dos minutos. Pero que aquí está todo el rato un montón de coches, un montón de tráfico. Y el chiquiera todo por todos lados. Yo creo que no va a querer ni salir ni de casa, ni conduciendo ni nada. Se va a acorralar en casa. Cris, aquí no me lleves, que nos atropellan. Es una locura, la verdad. Esta ciudad es una locura. A mí me gusta. Aunque me gusta Guadalajara. Pero esta ciudad tiene su encanto también por eso, la verdad. Algo que me encanta de salir tempranito en la Ciudad de México es esto. Este tipo de puestecitos para desayunar, para comprarte tu juguito, tu lonchecito, tu comidita, tu desayuno, de lo que te apetezca. Porque en cada... Mirad, ahí también hay otro puesto. En cada esquina de cada calle están los puestecillos. Así que si vas con prisa y no has podido desayunar, desde luego te lo puedes comprar por la calle. Y a mí me apetecía un juguito. Después de ponerle las vacunitas a Mateo, me compraré uno. Familia. ¡Tarán! Ya llegamos. Es esto. Entrada. Qué guay. Oye, está bastante cerquita, eh. Está muy bonito, ¿no? Sí, muy, muy bonito. Verdecito. Ahí con cuidadito vamos a cruzar y nos vamos para adentro. Sobre todo a preguntar. Sí. Bueno, a todo en general. Vamos a ver. Vale, familia. No os voy a grabar mucho dentro porque obviamente es un centro de salud público. Pero vamos primero a preguntar cómo funciona el tema de ponerle las vacunas y todo a Mateo. En Guadalajara no hubo problema, fue muy rápido. Pero a ver si es este centro o no es otro, no tengo ni idea. Bueno, familia, aquí estamos porque a Carmen le da vergüenza entrar a preguntar si es aquí o no. Y nos han dicho que había que abrir, pero no es querido, eh. Está ahí, que ha abierto. Y había una madre con su hija antes, pues no ha entrado más. Digo, no sé si es uno en uno o qué. Pero... Pues pregunta. No manches, pero que tenga que abrir para tu puerta ahí. Y había que preguntar. Le dije a Cris Pets, le he preguntado a unos estudiantes de aquí y me han dicho, No, no, ahorita salen, van saliendo y aquí se esperan, ¿no? ¿Ves? Porque me acuerdo que en Guadalajara más o menos era igual. Tenías la sala y luego te iban pasando dentro. Aunque dentro es un pelín grande, pero como que van de uno en uno, más o menos. La familia está adornadito. Y le toca ahora. Ay, mi amor. Ya lo tenemos. 71.5. 71.5. Se lo va a doblar bien su pierna. Así es. Muy bien, ratoncito. ¿Cómo se llama? Mateo. Mateo. Una molestia, Mateo. Una dosis. Hola. Sí. Perdóname. 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 Ya te vas. Ay, 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 ay. 30 segundos el parón. Muy bien, cariño. ¿Ya estás bien? Mira el elote. Mira el elote. 30 segundos. Ha sido el susto y ya, ¿eh? Y ya. Muy bien. Anda. Le ha gustado el juguete. Me tiene sorprendido, ¿eh? Me tiene súper sorprendido. Le pusieron la vacuna. Lloró. Os lo juro porque demora 5 segundos. Bueno, Izan me lo ha dicho, que ha llorado 3 segundos, ¿no? Claro. Y míralo, ya está como... Míralo. Por cierto, las chicas nos han atendido. Increíble. Que siempre, que te acuerdas que hemos ido al médico o lo que sea, siempre íbamos al privado y siempre nos decían, no, es que siempre dicen que todo va bien porque no van al público. Y sí que habíamos ido, pero no habíamos grabado en Guadalajara. Y yo, pues ahora vamos a Ciudad de México y grabamos. Increíble. Súper simpáticas. Nos han dicho que por vivir donde vivimos esta es nuestra delegación que se pondrá en contacto con nosotros y que es probable que hasta nos vengan a visitar a casa para ver que todo va bien con Mateo, que lleven la cartilla, el día, etc. También nos miran así y nos dicen, ustedes tienen cara de famosos. ¿Son famosos? Te lo juro, han dicho eso. Sí, sí. Y yo le digo, no, no somos famosos. Yo le digo, no, la verdad es que no somos famosos. Dice, ¿cómo no? Yo creo que sí, ¿yo qué? Y les hemos dejado ahí el canal y todo y han sido súper, súper, súper amables. Han dicho, porque lo han pesado, pesa ocho kilos cuatrocientos. Cuatrocientos. Porque lo hemos vuelto a pesar, la primera vez no estaba bien pesado y ha salido un poquito menos. Y mide como setenta y pico centímetros largos. Es un metro ya. Y le pregunto, ¿cómo lo ve? Me dice, aquí he pasado. Dice, para las cartillas de aquí de México se pasa mucho de rango, de todo. También es cierto que en España, a ver. En España, cuando fuimos al médico, tanto al público como al privado, también ahí estaba en la escala, muy, muy, muy por arriba de los percentiles. Está gigantesco. Está como muy gigantesco. Y lo que estaba mirando Cris antes... Hazte la cantilla, ¿lo podrías sacar? Sí, mira. Voy a sacarlo. Oye, qué monstruo. Es que es mi hijo y aún así me sorprendo. ¡Hola! ¿Eres más valiente que los papás, sí? ¿A que sí? Hola. Desde luego más que la mamá, porque a mí me da un jamacuco cada vez que me tienen que pinchar. ¿Lo puedo enseñar, mi amor? Sí. ¿Me sujetas al baby? A la ingeniería. Lo que os estaba comentando, esta es la cartilla de España, ¿vale? Y aquí, en lo del desarrollo, familia, que pone esquema de desarrollo psicomotor, pues te da como unas pautas. Esto no tiene por qué cumplirse, pero como que te hace hacerte una idea. Pone que al mes debe de estar más o menos boca abajo y levantar un poquito, algunos instantes, la cabeza. A los dos meses, si le hablas o le acaricias, te sonríe. A los tres meses, pues estar boca abajo, con sus antebrazos, levantar el pecho y la cabeza. A los cuatro, intentar agarrar el juguete con la mano que te enseñan. Claro. Pues Mateo, estas cuatro cosas del mes uno, mes dos, mes tres y mes cuatro, lo hacía con el mes uno, que lo habéis visto. O sea, está en vídeos, familia. No me digáis que luego soy Marta y Gareda y cosas así. No. O sea, no me digáis eso. Lo habéis visto en los vídeos. Esto, Mateo lo hacía con un mes. Y luego, pues que aquí se tiene que empezar a apoyar con un poquito de ayuda. Empezar a levantar esta parte del abdomen. Todo esto lo hacían los tres primeros meses. Y para que veáis que dice aquí, se pone de pie apoyándose en los muebles con diez meses. Mateo lo empezó a hacer con seis. Es verdad. O sea, la primera palabra de Mateo fue con cuatro, que fue mamá dos veces. Sí. Con seis meses dijo... Papá. No, con siete, ¿no? Sí, fue con siete. Ah, fue con siete. Sí. Fue cuando cumplió siete, justo ese día. Pero Mateo desde los cinco meses gatea. O sea, que aquí sale gatear a los nueve. Mateo gatea desde los cinco. Mira. Sí, evidentemente ya se pone sentadito y sin caerse y todo eso. Le gusta tirar objetos con ocho meses. No mames. A mi hijo le gusta tirar objetos desde los tres meses. Sí. O sea, que desde los ocho. Mira, aquí a los quince Mateo sale de la universidad. O sea, que me sorprende que vaya tan adelantado. Sí. No hacemos nada del otro mundo, Carmen y yo, para eso. O sea, es todo mérito de él. Sí, la verdad. Así que estoy muy, muy contento. Y bueno, de las tablas no hace falta ni mirarlas, porque si te fijas, esta es la longitud. ¿Lo va aquí? Así. Durante el primer año. ¿Veis? A los seis meses... ¡Ay! ¡Ay! ¿Eso? ¡Chau, chau! ¿Qué estás haciendo? Bueno, Mateo no quiere que os lo enseñe. ¿Qué estás haciendo? Te quiere ver él. Mi amor. Bueno, le han puesto una vacunita. Solo le faltaba una. Y luego otra que tenemos que preguntar a Samuel. Porque aquí no la manejan. Esa se pone como aparte. ¿Te acuerdas? Sí. El Bexero o algo así. Es una que es un poco rara. Entonces esa es la única que le falta. Ahora hasta el año no volvemos aquí. Y nada. Simplemente comentaros que he estado muy a gusto. Sí, muy a gusto. La atención ha sido súper buena de las dos profesionales. No ha hecho falta agarrar cita. No. No estaba colapsada la sanidad. Que normalmente cuando nosotros vamos allí en España suele estar un poco colapsada. Feliz. O sea que aquí no había prácticamente nadie. Hemos entrado... Solo hemos tenido que esperar a una señora. Con su hija. Sí. Que por cierto era asiática, la señora. Y súper padre. Mis dieces. Estoy muy contento, la verdad. Idem. Pues familia. Salgo súper contento y aliviado también porque es una de las cosas que no nos habíamos preocupado. Gracias a Dios. Mateo, Carmencita y yo gozamos de mucha salud. Pues no estamos pendientes de las cosas de los médicos ni nada. Solo hemos venido a vacunarle y han sido ellas mismas, por iniciativa propia, las que nos han informado de que este es nuestro centro de salud, de que si nos pasa cualquier cosa tenemos que venir aquí. También nos han dado el número del centro, nos lo han apuntado ellas en la cartilla. Era algo que llevamos aquí 300 años y nunca habíamos hecho. Nos habíamos mudado desde hace bastante, pero son las cosas que, no sé, como no te pones malo o cuando te pones malo vas a la farmacia y te tomas algo, pues no nos habíamos preocupado de llegar hasta aquí. Y como la primera tanda de vacunas la hicimos en Guadalajara, pues bueno, fue como ponerse un poquito al día, ¿no? Y hay que hacer estas cosas, ¿eh? No sigan mucho nuestro ejemplo porque, pues sí, hay que informarse de dónde está el hospital y dónde está el centro de salud y de la vacuna, ¿eh? Pero ¿qué les vas a contar a ellos? Mi amor, que lo hacen mucho mejor que nosotros. Nosotros que somos un desastre. Pero me he quedado mucho más tranquilo y luego tienen como una forma de seguridad para que no se le pasen las vacunas a Mateo y es que ellos lo apuntan todo, tienen nuestro número y en caso de que al año, por lo que sea, se nos pase, que no va a pasar eso, porque Carmen lo lleva todo al corriente, te llaman y te dicen, oiga, que le falta a su hijo esta vacuna. Sí. ¿Qué onda? Como que van checando. ¿Eso creo que en España también pasa? ¿Que te llaman? Sí. Creo que sí. Creo, ¿eh? Creo. En España también lo hacen. Sí. Porque también está muy bien allá. Lo único es que la simpatía no es la misma. No sé. No sé. A ver, ¿os acordáis que la primera vez que fuimos a España con Mateo, fuimos primero a uno particular, a uno privado, y luego quisimos conocer el pediatra de la sanidad pública de nuestra ciudad, el que le correspondía a Mateo, y pues ver si le faltaba alguna vacunita más, todo, todo, todo. Y como que llegamos ahí, nos trataron un poquito mal la primera vez. Que no sé si os acordáis. Un poquito bastante. Que fue una experiencia hasta desagradable. A ver, vamos a ver. Oye, es que nos estás tratando fatal, ¿eh? De verdad. O sea, te vamos a poner una hoja de reclamaciones. ¿Cuál es tu nombre? Por favor. Por favor. No, nos has cuestionado, nos has dicho. ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué venís a ver? Y te hemos dicho. ¿Le pasa algo al bebé? Yo, bueno. Y a la segunda vez que nos tocaron las mismas personas, fueron muchísimo más simpáticas y demás. No sé a qué se debe ese primer choque tan raro y tan... No... Como... No sé, no fue tan simpático como aquí. No. ¿Por qué? No, no solo es que no fueran tan simpáticos. Yo creo que es que iban en España, por ejemplo, iban a hacer justo lo que tenían que hacer y ya. Y pues no querían, a lo mejor, ese sobrecargo, ese sobreesfuerzo de explicarle a los padres cómo van las cosas. Nosotros no sabíamos nada en ese momento. No sabíamos cuándo les tocaba las cosas, cuándo no. Veníamos de otro país, que era México, donde estábamos acostumbrados. Y en España se llevaba de otra forma. Digamos que allí eran en plan, no, tú ven, yo te pongo la vacuna y vete. Y aquí ha sido totalmente diferente. Hemos entrado a la sala de vacunación y no sé... Hemos hecho hasta bromas y cosas de nada. Es verdad. Ha habido muchas bromas y muchas cosas. O sea que salimos encantados. Yo por lo menos, cariño, me quedo más tranquilo. Tenemos el médico a dos patadas de casa. Sí. Y no sé, qué guay. Sí, muy, muy guay. La experiencia, padrísimo. Y para mí estas cosas son súper importantes y me llena de orgullo. Decir, ostras, pues mira, hasta mi barrio tengo de todo y encima el médico es súper bueno. Sí. Ostras, está muy padre eso, la verdad. Así es, así es. Y bueno, después de esta buena experiencia con la vacunación de Mateito, estamos rumbo hacia una oficina de banco porque Izanito quiere sacarse una cuenta del banco aquí. Pues sí, ya está, eso ha sido todo. Sí, sí. Muy bien. Cortemos la transmisión. Sí, porque también es bueno tener aquí una cuenta bancaria, la verdad. Tener tus pesitos, ¿no? Claro. No sé, mejor para mí. Así hago mi... No, no. Nerea, no veas este blog, vaya, que quiere tener dinero parte del tuyo. No, pero a ver, es algo que le llevo aconsejando desde hace mucho tiempo. Están aquí, están muy a gusto. Mi sobrino mucho más que Nerea, de hecho, cada vez hace más planes de futuro aquí, en plan de... ¿Quiere como establecerse un poquito más? Claro, y el banco es lo primero que hay que hacer. Claro, es una de las bases, así que vamos a ir a preguntar a ver qué papeles necesita para sacarse una cuenta del banco aquí. Sí. Porque en España me gusta mucho. Básicamente... Claro. Porque no sé qué pasa. Meto dinero y me lo quitan. Entonces... Se llama morosidad. No, pobrecito. Solo es... No sé, hay un bug ahí en el banco. Hay un bug en el banco. Un agujero por el que suena el dinero. Si todos los días uno mete el dinero y me vuela. Sí, yo no sé por qué. Entonces, prefiero no tenerlo ahí. Porque hay un bug ahí raro. Hay un bug ahí informático. Gracias. Y mejor... No sé. Decirle a Dios ese bug. La verdad. No, pero lo que sí que os quería decir yo es que Cris y yo, viajando por aquí, por México, nos hemos dado cuenta de que tener una cuenta aquí en México, con dinero en México, es muy práctico. Y luego, cuando estás en España, pues tienes la cuenta de España con euros. Entonces, no mezclas las dos cosas y no te dan problemas. No, ¿qué dices? ¿No? Sí, tuvimos problemas. O sea, los bancos en España no son tan guays. No, no. Eso sí que no. Bueno, los bancos en ningún lado del mundo son guays. Pero sí que es cierto que cuando compré las placas solares en España, mi tarjeta no me dejaba pagar tanto. No, no. La tarjeta mía de España no me dejó pagar eso. Y pagamos las placas solares con la tarjeta de aquí de México. O sea, que incluso nos ha salvado para eso. Así que, Izanito, quieres tener tus dineros aquí. Sí. Porque es que es verdad lo que dice Cris. Si te compras algo bastante, no te dejan. Eso es lo malo. Y si allí, tú puedes pagar, no sé, una tele. Tienes que pedir un préstamo a eso para pagar la tarjeta. O pedir el dinero del banco anticipado. Un rollo. La verdad. Mejor la de aquí. A ver. Antes de pasar al banco, había que pasar al Oxxo. La verdad. Tengo una pantomita. Miren. Boing de mango. ¿Una coca? Una coca. Emanem. Agüita para Mateo. Como siempre mi sobrino tan sano. ¿No jugaste con Cuacuera? Oye, yo me he comprado esto. Me encanta. Mateo, y tú estás bebiendo agüita, ¿verdad? Tú eres el más sano. Muy bien. Ya le gusta. Le compramos este y sí sirve. Se lo compró su papi. ¡Hola! ¿Viste? ¿Eso sabes para qué es? ¿Para qué es, Cari? Esos cables son para atar el capó y si corres mucho que no se levante. ¡No manches! ¿En serio? Vale, ¿sabéis cuál es? Este es el vino. ¿Cuál? El GT500. Sí, el de la película de 60 segundos. ¿Sí? ¿Es este? Es este. ¡Qué barbaridad! Es que hay como una tiendita aquí que tiene Mustangs y todo. Sí te gusta, ¿eh? Aquí te va a salir un diente. Lo quieres ver y me compras el coche. Oye... Lo pones debajo de la almohada y el ratondito Pérez vendrá. La película de 60 segundos, mi sobrino era fan. Sí. Super fan. Es que es muy buena esa película, pero es que... ¿Sabes cuál te digo? Que empiezan a hacer una lista de coches de lujo para robarlos y tal. Y van robando. Y él ya tuvo un problema con él, sé que tuvo un accidente. Y era como su espinita de volver a robar el coche y tenerlo. Muy bien. Es que es precioso, ¿eh? ¡Wow! ¡Hala! Y tienen Mustangs. Sí. ¡Qué chulada! Pero aquí es un Mustang. Que es un Shelby. ¡Ah! También. Yo es que no entiendo de coches, pero ahí está el Mustang que me gusta. ¡Hala! Le pregunto si podemos sentar y ves tu Mustang. Vale. ¡Wow! Mira tu Mustang. Es que ese es el tuyo, ¿no? El rojo. ¡Sí! ¡Qué barbaridad! ¿Algún día me lo regalarás? ¡Ay! ¡Mira esto, por favor! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay, por favor! ¡Está bien bonito! ¡Está bien perro! Casi ladra, diría Paula. En algún día de la madre te compro uno. ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Tomen nota! ¡Lo ha dicho! ¡No creo! ¿Cuánto crees que vale uno de esos? Este es 100.000. Este es el... ¡Ostras, mira! No hay 500. Este es el 350. Fijaros, el precio. 1.970.000 pesos. ¿Eso cuánto? ¿100 euros, cariño? 100.000 euros. 100.000 euros. ¡Pues barato, me parece! Para lo bonito que es. Para mí, es una obra de arte para mí. Para ser un clásico está muy bien, eh. A mí es que me gustan más los de antes, la verdad. Es que es muy bonito. Mira, tú imagínate, subido en ese coche rojo, en ese Mustang, y conduciendo por ahí por una carretera, por Arizona. Hay un señor aquí en Ciudad de México, súper raro, que va con barba, y que va con su esposa, y un coche de estos, de clásico, con toda la música. En Polanco. Pasando por Polanco. Y va así, ¡ah! Y cantando. Y en Navidad también. Y se viste de Papá Noel y pone canciones de Navidad. Podríamos ser tú y yo, pero tienes miedo al éxito, ¿no? No, pero no me compras el Mustang, o sea... Pero no hace falta que me lo compre él, ya me lo compraré yo. Sí. Porque puedo. Porque las mujeres ya facturan, oigan. Sí. ¡Eso, mamona! El problema es que con eso te puedes comprar una casa casi. Sí, básicamente. O sea, es como a quien le encanta algo muchísimo y es su sueño tenerlo. Pues a mí me encanta y es mi sueño, ¿vale? Anótalo, por favor. Pero tú no querías un montón de hijos, ahí no caben, cariño. Bueno, pero pueden ir contigo en un coche aparte y yo me voy con este... ¿No, mi hija? Con la preciosidad esta, el Mustang este rojo precioso. Yo creo que así cabríamos todos. No, cariño, vale mucho dinero. Y seríamos todos felices. Cariño, vale mucho dinero. Obviamente, estamos de broma. Bueno, Mateito, cayó. Sí. Cayó en combate, ¿eh, Peque? Cayó dormido. Estaba así jugando todo un rato y de repente... Se durmió. Peque, poca broma. Tú ya tienes todas las papeletas para ser padre porque ya lo haces todo prácticamente. ¿Cambiar pañales? ¿Has cambiado? Sí. Y más o menos guay. Aunque parece un pulpo, pero ya sabes calmarlo, dormirlo... Sí. ¿Has aprendido mucho con nosotros, eh? Sí. Y es el, más o menos, cuando se pone, eh, 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 o esto. Que no quiere que esté sentado, que da una vuelta o dejarlo ahí en el suelo y que haga él lo que quiere. Muchas veces, ya más o menos, le voy pidiendo el truco a Mateo. Tiene como sus instrucciones, ¿eh? Igual, te veo. Míralo. ¿Qué pasa? Ya me cachaste, ¿vale? Mamá Carmen viendo cosas que les gustaría comprar. Carmen, le encanta cualquier sitio al que va de aquí, eh. O sea, la frase de Carmen cuando está grabando un blog en cualquier parte de México es ¿Y aquí cuánto valdrá una casa? A ver, yo está dando el sitio. Surta. Pregunta cuánto mide. ¿Cuánto mide? 400 metros cuadrados. ¿Cuántas habitaciones? 12 millones, ya está fuera del presupuesto, ¿no? Pero bueno, por lo menos a mi mamá se ha quedado tranquila. Hostia. Hostia. No sabía quién está acá. También, es que son 400 metros cuadrados. Llegó el momento, soldado. Para todo Mateo. Llega su comida. ¿A que sí, mi amor? ¡Vamos! Bueno, familia. A Mateito le toca comer. Aquí sí, mi vida. Ponte contento. Qué vaya, amores. Mira la mamá, qué comida más rica te ha hecho. A ver, mamá. Enséñanosla. ¿Qué lleva? Papaya. Papaya, brócoli, pollito. He decidido ponerle un poquito de pimiento verde. Oye, porque está crujientito y seguro le gusta. Y un poquito de calabacín. Esto está hervido, esto está hervido y esto está al natural. Oh. Lavado y todo bien. ¿Se lo ponemos aquí? ¿Me quito esto? Sí, eso lo quitaba. Sí. Súper. Listo. Y ese lleva ventosita, ¿no? Por debajo. Sí, ese lleva ventosa. Aunque es muy probable que lo pueda aventar, ¿vale? A ver. A ver. Muy, muy probable. A ver. A ver qué feliz está. A ver, el plato no se mueve, mira. Perfecto. ¿Vamos? Vamos, voy a quitarlo. ¡Ay, estoy nervioso! Estoy nervioso, familia. Guau. Espera, que se lo quito entero. Sí. Muy bien. Vamos a sentarnos. ¡Ay, mira, Mateo! ¡Uy! 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 ¡Mira! A ver la manita, chicos. La mano, mi amor. Ya está. Listo. Va por el pimiento. Mira, agarra el pimiento. ¡Qué rico, mi amor! Y nosotros también nos vamos a sentar a comer. Aquí tienen la comida. Yo ya me la devoré entera. Familia ha agarrado el pollo. Está pegando una palita. Muy bien, mi amor. Sí. Me encanta. Ahí. Ahí. ¿Qué hace? Es a la boquita. Es la primera vez que tiene un plato como tal. No es la primera vez que come, obviamente. Pero así como tal, un platito es la primera vez. ¿Vale? El brócoli. Aún no se ha llevado nada a la boca, ¿no? No. Y eso que es papaya. ¡Mmm! La papaya. Le está gustando, ¿eh? Mira cómo sonríe. A la boquita, cariño. Está jugando. ¡Por fin me dan comida! A la boquita, cariño. A jugar con ella. No, no está jugando. Está aprendiendo. Sí. Aprendiendo. Aprendiendo. Mira, ¿ves este pollito? Mira. Lo agarramos. ¡Oh! ¿Ves la boca? Un poquito solo. Ándale. Muy bien. Bravo, cariño. Se ve el tenderete de ropa interior ahí atrás. ¿Ves la boca? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me quedaba así yo para tener, ¿vale? Lo siento. O bien eso, por favor. Si te pones en esta parte mejoras y te grabo en el otro lado. ¡Ya nos exhibiste! Mira, mira, mira. La papaya. Oye, ese pollo que tenemos en la boca, habrá que hacerle algo, ¿eh? Parece que esté... Con un palillo. Con un palillo. Con un palillo. Estoy de la ciencia. ¿Me puedes traer el extractor para enseñárselo a los chicos en el vídeo? Para que vean Carmen lo previsora que es. Miren lo que tenemos aquí. Lo tenemos montado por si pasa algo. Si se atraganta. ¿Estaba aquí? Y se lo sacaremos. Si se atraganta, claro. Esperemos que no. Que sea lo suficientemente listo como para tragar. Me ha dado todo el pollo. Ay, no manches. Ahí se le cae la comida. Pero luego se recupera. De hecho se le cae la comida. ¿Qué es eso, mi vida? Está bien entretenido. No sé si para él esto es comida o es un juego. La cara de tu padre, ¿eh? Es espectacular. Es que como tiene... Ay, y también le puse calabacín. Como tiene la mirada de que está prendiendo, cuando está serio y concentrado, se me cae la baba como diciendo, es todo nuevo para él. Sí, desde luego. Ayer vio una máquina de limpieza de la típica que... ¡Wow! ¡Te gustó! ¡Wow! ¡Rica! ¡Está rica, verdad? ¡Está rica, eh! ¡Está rica, eh! ¡Está buena! ¡Mírale! A mí que haría parte tan segura, ¿eh? Si le gusta la papaya. Lo ha roto, ¿eh? Y se la ha metido en la boca. ¿Ah, sí? Sí. Míralo, míralo. Ahí tiene el trozo. Quiere hacer zumo de papaya. Tiene el pollo y la papaya, ¿no? ¿En la boca? Sí. Que es como... Estoy aquí. Preparado. Quiero apreciar. Que me junge. ¡Está rica! Mira. ¡Muy bien, Mateo! ¿Estás comiendo tú solo, cariño? ¡Muy bien! Yo ahora mismo tengo una tensión. ¡Muy bien! Que no te lo puedes ni imaginar, ¿sabes? ¿Y se lo trituró? ¿Y a Cris no te parece tan buena idea, eh? ¿Se lo trituró? No sé, pues... Es que, en teoría, hemos visto que con trocitos así medio grandes también puede, para que se atraganta o lo que sea, no le agarre miedo. Hay teorías que dicen que si empieza con los trozos grandes de mayor y se atraganta, pueden llegar a traumas. Así que ahora es el momento de aprender. Como sea, yo sí quiero que aprenda tan rápido. El pimiento, el pimiento va a ser un nuevo sabor para él. Va a estar crujiente y frío, que está de la nevera, bebé. Por cierto, el pimiento acabó aquí. ¡Qué tensión! ¿Qué ha pasado? Mira cuánta comida hay dentro. Parece un hámster. Tiene todo aquí dentro. Miren familia. Todo dentro. Bueno, vamos a sacar la cosita que le compramos, Izanito y yo, en el miniso. En el miniso. Toma ya. ¿Qué te pasa? Creía que era una trituradora mejor. Oye, pues nosotros la encontramos, creemos que va a ser buena. Y le tienes que poner todo lo que esté cocidito. Menos el pimiento, claro. Esto. Apoyito. Esto, esto. El calabacín. Todo. A ver, ¿qué tal? Le agarro comida de ahí, ¿no? Pues, si quieres. Va, puede ser un epic fail, ¿de acuerdo? Vamos a ver, va. Lo que pensábamos, Izanito y yo, de esto es que era práctico. No se tenía que cargar. Y si de verdad tritura bien, va a ser, pues, súper guay. A ver, míame. Se empieza triturando, ¿eh? ¡Toma! A ver, ¿está triturando de verdad? Han sufrido mucho. ¡Olé! 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 Eh, pues sí que lo tritura. Pues sí. Puntazo. Sí. Funcionó. Muy bien. Y no lo tienes que hacer. ¿Qué ha hecho? Debes callaros la boca. No nos juzguen. Somos padres primerizos con cero experiencia en empezar la alimentación complementaria, ¿vale? Claro, yo. ¿Qué cosas dices? Pues, qué claro que te van a juzgar. Mira, mira, mira. El pollo parte un palillo. Oye, pues sí lo trituro muy bien, ¿eh? Sí. Me encantan las bragas ahí colgadas otras. Ey, soltando filas también. Es que dice lo de quemado, ¿no? Míralo, míralo. Cariño, va en la boca. ¿Le puedes dar tú con una cucharita de poco a poco? ¡Cariño rico! ¿Aquí? ¡Ups! 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 Creo que le dimos de comer al hombro. Estás presionando mucho, mi amor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, cariño! Y ahora lo tenemos que llenar con comida, ¿vale? Ahora lo vamos a llenar con comida, ¿vale, cariño? ¡Mmm! 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 ¿Qué tienes ahí guardado? ¿Como el hámster? A ver, sácale el trozo de papaya, que le gustó la papaya. ¡Mmm! 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 Creo que esto, si lo hubiésemos echado un poquito de agua con caldito, hubiese estado un pelín mejor la papilla. ¡Mmm! ¿Qué? Eso es una sugerencia. Yo creo que está comiendo. ¡Mmm! ¡Mmm! Estoy haciendo una mascarilla de todo el cuerpo con pollito, con de todo. ¡Mmm! 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 Un poquito! Un poquito. Un poquito y casi. Y se está chupando todo el olor. ¡Qué vaya, morir! ¡Hala! ¿Qué rico? ¡Mmm! 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 Pero sus caras son mortales. Sus caras es... No sé si le está gustando o no. Sí. ¡Vamos, cielo mío! ¡Hah! ¡Oh! ¡Muy bien, Mateo! ¡Ha abierto la boca, eh! ¡Sí! ¡U貭! ¡U貭! ¡Qué cara de su padre! En plan de ¿What? ¡Muy bien, mi amor! ¡Qué inteligente eres! ¡Qué rico! ¡Muy bien, Mateo! Está viendo a su primo Hacerlo Y así es la Por imitación, ¿no? A ver, no se lo voy a hacer A ver si ya la ha pillado Muy bien, mi vida Sí Pero termina de tragar lo que tengas Abre la boquita, cariño Muy bien Mira, mira, mira Ah, pues sí que sabe que eso va en la boca, ¿eh? Oye, suelo Tenemos otra Muy bien Con verdurita, va, te lo mezclo todo Muy bien, mi amor Hola Es que se llevaba verdura Dicen que es normal eso Muy bien Lo estás haciendo perfecto, cariño Tiene un poquito de comida en el pelo Tienes un poco de comida en tu plato Toma, cariño La cuchara llena de comida Porque sé que estaba bostezando Te voy a dar otra A ver si tú sabes, mi amor Toma, para ti Agárrala tú Mmm, rica papaya Se te ocurre, cariño Toma, mi amor La recupero La recupero, la recupero Eh, le gustó la papaya, ¿eh? Aquí la tienes, cariño Llevo comida por todo Parece ser, cariño Que la papaya es la ganadora, ¿eh? Se nota que es tu hijo Porque a ti te encanta la papaya Míralo Pero esa es la segunda Que se casca, ¿eh? Sí Uy, se te ocurrió Aquí hay más, cariño Aquí hay más, mira ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Claro, claro No ha sido eso, ¿eh? No ha sido tan cochino No te creo Familia Después de que Mateo Haya hecho todo esto Es normal Yo lo sé Lo entiendo Sé que al principio Así suenan Y así son las cosas Porque Tienen que experimentar Ver qué les gusta Que no, cómo se come Y no sé Uy, uy Pero qué cosa Es tan bonita, mi amor Mira, mira, mira ¿Lo hemos bañado, mi amor? Bueno, me he bañado yo con Mateo Y Edithan desde fuera Lo ha enjabonado Le hemos puesto ya la cremita Guapo Y lo estaba peinando Mira, mira Qué repeinado Qué guapísimo estás Se ha bañado con el papá Y el primo lo enjabonaba desde fuera Y lo agarraba así Y el primo hacía Y ahora Le hemos puesto cremita Y está como nuevo Muy bien, Mateo Está como nuevo Ahora le vamos a lavar los dientes Yo por primera vez Yo nunca se los he lavado Carmen ya se los ha lavado Mira, mira, mira Pero eso es para peinarte, mi amor Qué guapo Qué guapo Sí Eso es para peinarte Ponemos un poquito de pasta Es una gota No es mucho más Esa es de 6 a 24 meses Nos va a lavar los dientes la mamá Hola Que sabe a fresa y a plátano A ver A ver la boca, mi amor Muy bien Eso Muy bien Muy bien, amores Y ahora arriba Y luego no se enjuaga esta pasta Es de bebé, ¿no? No, es de bebé A ver Tampoco saben ellos cómo Bueno, le he lavado sobre todo Los dos de abajo ¿Quieres que te ayude un poquito más? Venga, va A ver Un poquito más Así, así Ah Ay, sí, qué guapo Y dices Ah, no quiero Dame la boquita, cariño No quiero tener dientes bonitos No Yo quiero ser como el primo No me lo quiero la paz Tic-tac-tac-tac En tu cara Póntelo tú ¿Dónde va? ¿En la boca? Muy bien Así Muy bien Uy, es muy listo, eh Es muy listo Al revés Pero lo ha hecho bien la primera vez Sí Lo ha agarrado y Aparte le gusta porque como que le calman los dientecitos ¿Ahora arriba? ¿Ahora arriba? A ver ¡Qué guapo! A ver, déjalo a ver lo que hace A ver si se lo limpia, eh Mira Pero sí, esta pastita es para niños Hola Estoy escupido al papá Que tiene el pie enganchado Muy bien, hijo Muy bien Es que, mira, huele Uy, me huele a... Sí A una chuchería Ya la veis Bien, con eso es suficiente Muy bien, hijo Ya les hemos lavado los dientecitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!